¡Muy buenas tardes amigos televidentes! Nos encontramos otra vez aquí en la Superliga Amateur 2019. Tenemos dos cotejos interesantes el día de hoy. Se enfrenta Mandela Fútbol Club y Cruzeta Fútbol Club. Y posterior a este encuentro va a jugar Guayas 85 versus la Academia. Partidos interesantes. Una tarde que no está soleada, la deben aprovechar los muchachos. En la narración los acompaño yo, Yanni Gallardo. En los comentarios mi compañero Cristian Macías. Un gusto tenerlo en la parte alta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo está Yanni? A toda la gente que ya está en sintonía de UCSG Televisión. Estamos listos para un partido más. Aquí en la Superliga Amateur ecuatoriana. Por supuesto con la compañía de ustedes. Con la compañía de quienes estaremos. No solo en la parte de relatos. No solo en la parte de la información. Con Doménica Rodríguez también. Sino con toda la gente de producción. Y toda la gente que ya se engancha a la señal del canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Estamos listos. Estamos dispuestos para revisar las alineaciones y todos los detalles de la parte baja con Doménica. Yo la saludo también. En cualquier momento, si usted me levanta el pulgar para poderla saludar. ¿Cómo le va, Doménica? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Lo mismo para el compañero y para todos los televidentes que ya están conectados el día de hoy con el canal de la Católica. Ya nos encontramos aquí en la cancha principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Donde un fin de semana más se va a realizar otro encuentro. En este caso se trata de Mandela FC versus Cruzeta Fútbol Club. Muy bien. Gracias. Gracias. A ver, usted me lo confirma. Por izquierda tenemos a Mandela, creo, ¿no? Y derecha de las pantallas está el equipo de Cruzetas. A ver, claro, izquierda lo tenemos a Mandela. Cruzeta lo tenemos del lado derecho al conjunto de Cruzetas Fútbol Club. Se saludan los jugadores con el equipo arbitral en este compromiso. Vamos a ver qué es lo que depara ya la fecha número, fecha 6, fecha 6 de la Superliga Amateur en la cancha principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Los equipos regados, tanto el conjunto de Cruzetas, tanto el conjunto de Mandela. Ya vamos a estar revisando también con la propia Dominica, en la parte baja, cuáles son las variantes o cuáles son los equipos o cómo alinean los equipos en este partido que le da la continuidad en la jornada de sábados, mi estimado Yanni. Por supuesto, así es, Cristian. Tenemos un partido prometedor, la verdad. Hace, bueno, Cruzetas Fútbol Club, el dirigente principal. ¿Usted se acordaba cómo era? Claro, Cruzetas está comandado por el señor Sergio Basantes. Ahí está, perfecto. Vemos en la bombona central a los dos equipos. Estamos hablando de Cruzetas, bueno, apoyándolo por don Sergio, que le mandamos un saludo con Mandela. Vamos a ver el árbitro qué dice en este encuentro. Ahora sí, pilan a domicilio, señoras y señores. Súbanle volumen al televisor, porque esto comienza. Comienza, comienza, comienza el encuentro entre Cruzetas y Mandela. La va teniendo el equipo de Mandela, tocándola abajo, verá, Gonzalo Valdivieso. Pase corto, que le va quedando impreciso para el jugador de su equipo. Ahora sí va a haber un saque lateral para el equipo de Mandela. Lo va a realizar el número 13, Nectali Ramírez, con el balón. Claro, Nectali Ramírez, el número 13. Oiga, le decía, bueno, primeros minutos para medirse, para saber cómo juega. Aunque estos equipos, de todas maneras, no es que ya se hayan enfrentado, tienen tanto tiempo de recorrido, pero sí han podido disfrutar hace un largo tiempo ya de esta Superliga amateur y saben y conocen cada una de las figuras que tiene. Por supuesto, estamos viendo en la jugada al equipo de Mandela. La lleva Alexis Montoya con el balón, ahora sí la va tocando. Vamos a ver qué sale, muy solo en esa jugada. Va a mandar el centro, se arriesga. Muy buena jugada que le va quedando el centro. Pasado le va quedando para el arco de Víctor Reyes. Con el número 1 le va quedando la caprichosa, ¿no? Un tiro de esquina, va a ver. La primera intentona, tiro de esquina, usted lo manifestaba de esa manera. Por el sector izquierdo, intentaba, ya no le daba las piernas, intentaba lanzar el centro para buscar algún remate de testa o algún remate también que quede viboreando en el área. Por supuesto, vamos a ver qué depara en este tiro de esquina. El arquero puñeteando, muy bien Víctor Reyes, al arco. Prometiendo cerca en la jugada a Mandela, provocando la primera llegada en este encuentro. Y justamente esa era la intención. Bueno, si no podía llegar alguien con claridad desde la parte alta, podía rematar. Cuando la pelota queda allí boteando en el área, precisamente era uno de los delanteros, uno de los jugadores que incursionaba en la zona ofensiva. Intenta es la forma. Por ahora se están jugando estos minutos bastante intensos, pero bastante claro también en cuanto a las decisiones. Por supuesto. Qué bien, qué bien en los comentarios. ¿Está en todo usted? Siempre, no. Usted, no sé. El pulpo, ¿no? Me dijo que le decían. El pulpo, claro, cuando estoy abajo. Ah, ok. Sobre todo cuando estoy abajo con la información, tengo que estar revisando aquí, allá, los números cambian, muchos tachones también, bastantes tachones. Eso sí. Y en esta oportunidad estoy comentando, cosa que también me gusta y lo hago con la vocación siempre para toda la gente. Qué bueno, muchísimas gracias. Oiga, me gusta el clima. Me gusta el clima. Está como para salir. Está como poder salir con la familia, respirar, venir a ver fútbol, ¿por qué no? No, me gusta, me gusta y no está con ese sol intenso, por lo menos no avisó ahora eso. Así es, es verdad. Así que hay que disfrutar de esta Superliga Mateo 2019 aquí en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Un partido, una muy buena jugada que se acabó de mandar en el equipo de Mandela. Viva los cachos de peluca. Siempre son García. Teníamos una tarjeta amarilla en cualquier momento, Doménica. Nos puede indicar una tarjeta amarilla que hubo para el equipo de Crucetas, creo que hubo una tarjeta amarilla. Bueno, ya la vamos a estar confirmando con Doménica. Perfecto. Ahí va. Va a sacar el arquero Víctor Reyes con el número uno y tenemos al artista Oscar de León. Oscar de León. El Defensa Central, ahí está. Oscar de León con el número 22. Este es el de Crucetas, no el número 17. Oscar de León. Adquisiciones buenas que hace Serio Basante, ¿ya vio? Sí, sí, sí. Cantantes, músicos, artistas. Por supuesto, permítame en esta jugada que le va quedando el Defensa. Chocando con el balón oportunamente. Oscar de León poniendo el cuerpo para evitar el gol de Eduardo Sely. Se incursionaba por el lado central con bastante peligro, pero estuvo atento el portero de Crucetas, Víctor Reyes, en esta acción donde pudo estar primero en la pelota que el propio delantero. Así es, vemos cómo la balanza se está inclinando para el equipo de Mandela que está tocando. Teniendo la posesión de balón en estos primeros minutos del encuentro del cotejo que se juega aquí en esta Superliga, Mateus. Mal pase que no la receita bien el número 10 del equipo de Mandela. Va a haber saque lateral para el equipo de Crucetas. Vamos, muchachos, a jugar tranquilo, a jugar despacio, lento pero seguro, como decimos aquí en esta Superliga. Sí, por supuesto, lento pero seguro. Sobre todo ese mensaje para el señor Vicente Rodríguez, para el señor Kaiser Mosquera, la semana pasada lo tenían bastante presente, lento pero seguro. Llegaron, por supuesto, exacto. Tranquilo el hombre, está de vacaciones. Llegará. Se fue a Quito. ¿Quién, el señor Mosquera? Por supuesto, se fue al partido independiente. Felicitaciones también al equipo independiente de GOR. Sabemos que va a ser un gran rol en esa final, esperemos que la gane. Nos sumamos, nos sumamos a las felicitaciones como ecuatorianos y como equipo que una a todos. No es la primera vez que está en la misma circunstancia de unir a todo un país. El ejemplo clarísimo del estadio estuvo lleno y apoyándolo siempre porque representa al país. Por supuesto, felicidades por el equipo independiente. Los Rayados, va a venir un centro. La va sacando de chilena, le va quedando en el área. ¿Qué dice el señor penal? No, la sigan jugando. ¿Qué dice? Vamos a ver en esta jugada. Cierra, pégale al arco. La va atendiendo el 73 al arco. Pégale. ¡Otta si quiere ganar Oscar de León en esa jugada! ¡Lo están apretando, apretando el equipo de Cruceta! Bien, Mandela, bien, bien. Bien, gana los espacios tratando de aprovecharse de cada uno de los errores del conjunto de Cruceta. No brinda la garantía del señor Oscar de León. Ese ahí es su central favorito, señor Yanni. No diga, solo se lo mencioné nomás. No, no, ya usted lo menciona a cada momento. Está en la delantera y usted lo menciona también. El señor Jorge Gutiérrez tampoco brinda las garantías. Hay espacios donde pueden hacer daños y eso lo aprovecha el conjunto de Mandela. Por supuesto, buena triangulación que tiene el equipo de Mandela, Fútbol Club. La tenía Junior Ortiz con esa jugada. Va a ser un cabezazo. Le va quedando oportunamente para el delantero Miller Montaño. Rechazando, muy bien. Vamos a ver qué depara esta jugada. Otra vez tocando el número 12. La va teniendo José Aguirre. Para Ronald Ramírez. Sacando el balón. Ahora sí, Carlos Banchón en esa jugada. Carlos Banchón se la está pillando. Carlitos, bótela, señor. Sí, señores. Eso. Al medio campo la va teniendo Leandro Valladares con esa jugada. Leandro atacándola muy bien. Ahora para Wellington Santillán. Santillán haciendo la triangulación para Aguilera. Sacando bien el equipo de Cruzetas. Esto va cero por cero aquí en la Superliga Mateus 2019. Igual cualquier información, cualquier detalle, Doméneca tiene señal abierta para las alineaciones, para ver algún particular en este compromiso. Por ejemplo, ya hemos tenido o constantemente tenemos las particularidades de los jugadores que han sido ya futbolistas profesionales, que han pateado pelota a nivel profesional y eso es lo bonito de este torneo amateur. Pateado pelota. Señor, porque hay muchos pateadores de pelota. No son futbolistas, pateadores de pelota. Ah, ok. Pero aquí nos encontramos con futbolistas, por supuesto. Exacto. La estrella, la liga. Vamos a ver qué le sale en esta jugada. Si la aprovecha el equipo de Cruzetas, le va a pegar oportunamente. Jorge Vera se queda con el balón. La primera jugada. Y ya mete miedo el equipo de Cruzetas. Una pelota llovida por el sector derecho. Incursionaba allí. Uno de sus jugadores era Jean Pierre Espinoso. Si no, me tocó el número 55 que lanzaba ese centro para encontrar bien posicionado a Miller Montaño, quien se enredó, quien no fue tan prolijo al momento de definir. La enganchó, la sacó la pelota, lanzó el patazo, pero no fue concreto. No fue de lleno y así se pierde la que pudo haber sido la primera. Así es. La va tocando el equipo de Mandela, otra vez, peleando con el balón. Estamos hablando del jugador Gonzalo Valdivieso en esa jugada, rechazando el medio campo. La va teniendo Leandro Valladares con el número 23. Tocándola en corto para su jugador Wellington Santillán. Haciendo el corto, pase corto, eso. Tocando suave, despacio, muchachos. Luis Vera con el balón, se la va dando su delantero al forward. Mandelares, cerrando muy bien, otra vez, la va teniendo Gonzalo Valdivieso en esa jugada. Una falta que se comete, que sigan jugando, que sigan los muchachos. Sigue jugando. Ahí va. El número 8 la va teniendo del equipo de Crucetas. Ahora sí, una falta que se comete a favor del equipo de los Crucetas. Era Roberto Sedeño que intentaba salir, ¿no? El número 8, Roberto Sedeño por el sector zurdo. Me parece que es la primera incursión en este partido. Recién la topa, no ha tenido mucha profundidad. Y es lógico que los laterales no puedan salir cuando no tienes la pelota. Así es. Oiga, usted me ha dicho que trataron de picharlo en el equipo de Crucetas Fútbol Club. ¿O un intento? La verdad, es todo rumor. Es todo rumor, como dicen por ahí los futbolistas. Y lo dijo Guacho Sánchez, creo, ¿no? No sé, mi amigo Guacho Sánchez. No sé si lo habrá dicho él. Pero él me conoce que yo soy fiel a la causa. Ah, ya. Perfecto. Listo. Ahí vemos. Una falta, una falta que se comete, muchachos. Pero tranquilidad en el juego, cuénteme. La cuestión es que si picho por uno de estos equipos, sobre todo el de Crucetas, voy a tener que dejar las transmisiones. Entonces, creo que no es la intención. Usted entendería que es una baja sencilla. Por supuesto. Claro que afectaría al equipo las transmisiones. No será lo mismo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahí vamos. Se juegan 10 minutos del cotejo. Y esto va 0 por 0 entre Mandela y Crucetas. No se hacen daño hasta el momento. A lo que comenzó el encuentro, los primeros minutos, el partido se estaba abalanzando para el equipo de Mandela. Y se viene en esta jugada con el jugador Alexis Montoya. Estamos viendo en esta jugada. Va corriendo por la parte izquierda. Extremo haciéndole enganche. Eso vamos a ver. La finta. Le va quedando otra vez. Muy buen. Talentoso este jugador. Le va quedando en la última línea. Ahora sí, tocándola atrás. Vamos a ver qué sale en esta jugada. ¡Epa, ole! Sí. Toque la señora. Está en outside. ¿Cómo regalan esa jugada? Carlos Banchón, ¿no? Era el que corría. El pequeñito, el petizo. Por ese sector zurdo, haciendo la bicicleta. No se le enredó la cadena, por cierto. Le hizo bastante bien. Tampoco se comió el amague, el defensor Pedro Bordón. El número 14 del conjunto de crucetas, que marca por ese costado. Lo hizo bien. La intención era bastante buena. Pero la zona defensiva, hay que destacarla, que está bien parada. Por supuesto. Ahí estamos viendo al arquero sin problema. Víctor Reyes con el número uno. Tocándola para su defensa, el artista. El cantante, Oscar de León. Ahí va. La va mandando arriba para Miller Montaño, que no gana ese... No, perdón. Hablábamos de Nazareno Wellington en esa jugada. Ahora sí la va teniendo el 73. Hablamos de Wellington Santillán. Tocándola Leandro Valladares otra vez. Leandro Valladares en corto. No se quiere complicar. Ahora sí la va teniendo Carlos Banchón en esa jugada. Vamos a ver qué sale para el talentoso jugador del equipo de Mandela. Mandela que no se arriesga. Vamos a ver en esta jugada. Y ahora sí, Gonzalo Valdivioso oportunamente. Saliendo, jugando con sus defensores. Ahora va el delantero. Ahora sí, vamos. Prenda los motores, prenda los motores. Sí, que se va el 10. Prenda los motores que va Nazareno con el balón. Nazareno. Vamos a ver en esta jugada. Promételo para el 8. Sí, Roberto Probaño se deja quitar el balón. Sale airoso. El equipo de Mandela. Sí, tiene el número 10. Se supone que es el conductor el que le van a dar la pelota para que pueda trasladarla y así juntarse con los delanteros, con los que van en ofensiva. Caso en esta ocasión no fue lo diferente, pero sin mayor claridad. No tiene la pelota mucho, Cruzeta. Por eso pasa mucho la imprecisión y pasa mucho también el tema de no tenerla y no concretar la puerta defensiva. Claro que sí. Estamos viendo un saque lateral para el equipo de Mandela. Hasta el momento, 0 por 0. ¿Cuántos goles usted creería que se van a dar en este encuentro? Pero sabe que soy muy malo para el tema de los pronósticos. ¿En serio? Soy bastante malo para el tema de los pronósticos, pero como yo estoy viendo la intensidad del partido, que no es tanta, de todas maneras, pero sí volcada por un lado, por el lado de Mandela, creería yo que un 2 a 0 a favor del conjunto de Mandela. 2 a 0. Vaya, vamos a ver. Yo sí creo, considero que va a haber un gol por parte de los dos equipos. Bueno. Bueno, usted sabe. Puede ser, puede ser. Entonces, 1 a 1. Puede ser. Puede ser 1 a 1. 1 a 1 también. De todas maneras, en este tipo de partidos, en este tipo de torneos que ya lo hemos visto, ya tenemos la experiencia de haberla vivido, que no siempre el que tiene la pelota es el que termina ganando. En este tipo de enfrentamientos, el que es efectivo es el que termina ganando, no precisamente el que la tenga más tiempo. Domenica, usted, ¿quién cree que pueda estar ganando este compromiso? ¿Cuántos goles se marcan? A ver, bueno, yo en lo que es marcadores, sí sé atinarle muchas veces a los marcadores. De hecho, independiente. Me hice la pulpa, ¿no? Cuando estaba independiente en la primera semifinal de ida, yo dije que iba a ganar 2-0 y bueno, ganó 2-0. Este partido para mí que lo gana Mandela, el equipo que tiene el uniforme azul marino, 1-2-0 también. Muy bien, muy bien. Oiga, por si acaso usted no es dirigente del Crucetas, ¿no? No, yo no pertenezco a ese grupo, ustedes sí. Ustedes son socios ahí. A mí no me acuse. A mí no me acuse. Bueno, señor, continúe nomás con el partido. ¿Por qué no vino el Kaiser? Quizás está firmando contrato. Quizás, ¿no? Quizás, uno nunca sabe. Usted sabe, en esta Superliga todo puede pasar. Todo puede pasar. Hasta Domenica la veremos ahí con la pelota en la cancha. Ay, 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 cuidado. Ahí vamos en esa jugada. Vamos a ver a Mandela. Pégale, señor. Pégale el arco, que la quiero cantar, la quiero cantar. Vamos a ver en esta jugada si le va saliendo al equipo. Celi con el balón, el número 9. No, se cae solo, pisa el balón. La va teniendo el número 8. Estamos hablando de Roberto Cedeño con el balón. Ahora sí, la va teniendo Miller Montaño. Se la quitan fácilmente. La va teniendo el equipo de Rosetta. La va tocando para el 10. Vamos a ver si la cantamos en esta jugada. Le va a salir la primera. Golazo. Gol. De Mandela. Gol. 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 Del talentoso jugador Carlos Banchón. Lo veníamos mencionando. Estaba haciendo lo necesario. La finta, la bicicleta. Y cómo no, faltaba el gol. Y ya está la primera del encuentro, Cristian. Primero destacar lo que ocurrió anteriormente, ¿no? La jugada donde le ponen un pase a correr a uno de los ofensivos del conjunto de Mandela que está bien posicionado. No hay fuera de juego. Este lo ve corriendo por el otro sector. Le da el pase para que cierre la pinza el jugador. Carlos Banchón, el número 14, hace la sencilla, hace la que tiene que hacer. Simplemente darle un toque y meterla, mandarla a guardar. Ya tiene uno a cero el conjunto de Mandela. Le gana a Crucetas. Por supuesto, ya está ganando uno por cero. Pero victorioso está saliendo hasta el momento el equipo de Mandela. Eso queríamos, gritar un gol hasta el momento. Y ya lo tenemos. Nos regala el primero Carlos Banchón. Y mira que Carlos Banchón estuvo bastante incisivo en jugadas anteriores. En esta no tuvo que hacer mucha. Simplemente cerró la pinza, estuvo bien posicionado y corriendo bien la cancha. Y estamos viendo que ahora sí se la está creyendo del todo Mandela. Está tocando, teniendo la posesión. Pero vamos a ver, ¿qué ofrece? ¿Qué da? ¿Qué permite hacer el equipo de Crucetas? Si este gol anímicamente lo va a poner mejor. Y sí, estamos viendo, permítanme en esta jugada, a ver si le sale. Va a haber un tiro de esquina para el equipo de Crucetas. Intentado en esa jugada el señor Jean-Pierre Espinoza. No le salía la jugada, pero intentando, intentando buscar el empate hasta el momento. Lo que me llama la atención es nuevamente por el sector derecho. Si no han tenido pocas incursiones a nivel ofensivo, sí han tenido por lo menos unas dos que no han sido claras, cierto es, pero por el sector derecho. Por ahí la zona defensiva de Mandela está pasando factura. Ahí está, vamos a ver en esa jugada, le va quedando bote si quiere ganar, porque el resultado lo tenemos nosotros, dice Mandela. Lo tenemos nosotros hasta el momento, vamos ganando 1-0, estamos victoriosos. Y cómo no, a cuidar del resultado, porque esta es la Superliga, Mateus, 2019. Va a haber un cambio, me parece, bueno, parece que va a haber un cambio. Desde acá arriba se avizora un cambio para el conjunto de Crucetas. Vemos al número 50, de seguro va a ser para recomponer un poco más las líneas, en el sentido de darle más movimiento, de darle más agilidad en la zona media hacia adelante, tendencia de pelota, y poder buscar así la que sea la de la paridad. Compañeros. Mi querida Doménica, ¿nos puede indicar, por favor? Así es, se confirma la primera variante del compromiso, y la primera para Crucetas FC, salió el jugador Roberto Cedeño con el número 8, e ingresó Carlos Vázquez con el número 50. Roberto Cedeño, por parte del equipo de Crucetas. Crucetas, claro, el número 8. Ok, entró el 50, disculpe. Señor, a ver, el número 50, a dónde. El número 50, Carlos Vázquez. Vázquez, perfecto, muchísimas gracias. Carlos Vázquez con el número 50. Estos son jugadores juveniles, nomás, de lo que yo tengo entendido, son jugadores que tienen que ser permitidos dentro de lo reglamentario en este torneo. Didáctico, didáctico, ¿dónde estás? ¿dónde estás, didáctico? ¿Usted sabe dónde está el didáctico? ¿Dónde está el didáctico? Está en la casa del Encebollado, el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. Disfruta de nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera, la guatita, la cazuela, el ceviche, el encebollado macho y un torneo gigante. ¿Cuál le gusta a usted, señor, Cristian? Yo me voy por el macho. Ah, ya, el macho. Perfecto, perfecto. Bueno, para irse a comer el macho tiene que ir a la vorada, la octava etapa, la sexta etapa, horarios de atención de lunes a domingo, de 7 y media a 15 horas. También hay locales para que se pueda comer su encebollado macho, como a usted le gusta, en Samanes 4, Costa del Mar, Shopping, Palmora Plaza, Garzota Frente de la Empresa Eléctrica y CNT, porque esta es tu super liga, Mateo, del Banco del Pacífico, tu banco, banco. Muy bien, usted está bien conmigo, ¿no? Con el tema del encebollado, usted se come una cazuela, usted se come un bollo también. ¿Le gusta el bollo? Sí, por supuesto. Es amante el bollo, el bollo mixto, me imagino. O sea, se lo ve bien papeado, por eso le pregunto. No, no, claro que sí, no se conserva, usted sabe. Bueno, dele. Sigamos en esta jugada, permítame, vamos a ver si sale la segunda para el equipo de crocetas, píjale al arco. Cerca, muy cerca del arco de Víctor Reyes, buscando la segunda del equipo de Mandela. Señor, pero ¿por qué el bollo usted? Con sus intuiciones, ¿no? No, no, tranquilo, estamos hablando de comida, estamos hablando de la casa del encebollado. Por eso, por eso, ¿cómo intuye que a mí me gusta el bollo? No me imagino. Quizás puede haber sido vegetariano, nunca sabe, ¿no? No tiene cuerpo ese vegetariano, discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme señor Gianni Gallardo, pero usted tiene cara de comer bollo, usted tiene cara de comer bollo. Por supuesto, mi mamá hace bollo. Y bien papeado. Por supuesto. Muy bien. La próxima semana le invito a uno. Muy bien, gracias, estaré pendiente de eso. En esta jugada previa, Mandela no se cansa de atacar, Mandela aprovecha cada una de las jugadas. Creo que este equipo de Mandela se conoce un poco más, tiene un poco más de tiempo de conocerse. Y eso te da las garantías para ser trascendente con la pelota y ser un poco más claro. Tener la confianza, tener la pelota, te da facilidades para ser quien maneje los hilos del partido. Así es, en esta jugada tenemos el equipo de Cruceta con el balón. Vamos a ver, seguridad tiene, la caprichosa se la queda, Jorge Veras, tocándola para su defensa, Junior Ortiz. Medio campo, otra vez la va teniendo Leandro Valladares con la jugada. No, hablábamos del jugador Santillán. Ahora sí la va teniendo Neptali. Neptali, a ver, ¿cómo se le pronuncia? ¿Me puede ayudar con esa de ahí? Neptali. Neptali. Yo tengo entendido que Neptali. Yo he conocido personas que se llaman Neptali. Neptali. Sí, señor. Perfecto. Neptali. Con el acento... ¿Y de dónde proviene? ¿Usted sabe ese nombre? Me imagino del Medio Oriente, por allá, no sé. Me imagino. ¿Usted se ha ido para allá o no? A comerse un chaguaro. Estaba por Urdeza nomás. Por Urdeza nomás estaba. Eso es lo más cerca del Medio Oriente que estaba. Perfecto, perfecto. Está bien. Ay, ay, ay. Vamos viendo en esta jugada. ¡Epa! ¡Qué regalito que daba el arquero en esa jugada! No lo vio. ¡Qué paquete! ¡Qué casi! ¡Qué blooper que se manda! Víctor Reyes en esa jugada le regaló al contrario, a Mandela en esa jugada. No sé si la viva. Creo que comienza a reinar la intranquilidad y de la intranquilidad, de la imprecisión y de la imprecisión y el nerviosismo. Y el portero del conjunto de crucetas, Víctor Reyes, el número uno, se dejó gobernar por esas cualidades. Bueno, defectos, por decirlo de esa manera, y estuvo allí poniendo peligro su arco. Así es, el lado intranquilo, el nerviosismo que tiene el equipo. Y espérese en esta jugada, permítame porque se viene. Dos contra dos en esta jugada, vamos a ver para el equipo de cruceta. La está teniendo Alexia Montoya con el balón. Muy buena jugada que la hace, la canto, la canto, señoras y señores. Pasa muy cerca del arco. La hiciste toda, solo te faltó empujarla. Pero no, señoras y señores, no se queda conforme. La va teniendo otra vez el equipo de Mandela, pegándole, trabando el equipo. Ya está cerca, está cerca de la segunda. Está caliente, vibrante el partido. Continúa el ataque, continúa. Continúa el ataque, pero no, ahora sí, se va el equipo con Nazareno. Se viene la contra. Se viene la contra, ábrase muchachos, ábrase que se va la sota en esa jugada. Va el 10, señoras y señores, cántela. Se lleva uno, se lleva otro, pero ábranse muchachos, por favor. Es lo que le dice Nazareno en esa jugada. Ahora sí la va teniendo Vascones con el número 50. Píguele, señor, téngase confianza. Vamos a ver la licencia de esa jugada que le sale. Ahora sí, se quedó sin ideas el equipo. Lo intranquilo es lo que lo lleva a cometer errores al equipo de Cruzetas, aquí en esta Superliga. Así es. Hay un amonestado, ya también Doménica en cualquier momento tiene señal abierta, tiene canal abierto para confirmarlo. Y bueno, tú lo manifestabas, previamente lo decía yo, este equipo se está dejando gobernar por la intranquilidad y por la imprecisión en el conjunto de Cruzetas. Si las cosas continúan así, no es de sorprenderse que Mandela continúe atacando y concrete las goles o las acciones de goles que tiene por delante. Así es. Vamos a ver, es verdad. Lo que usted decía lo comparto, muy atinado en los comentarios. El equipo está un poco intranquilo, va a perder un 1-0, pero no es mucho. No es mucho. Doménica, ¿nos tiene alguna información en la parte baja con la tarjeta? Así es. La cartulina amarilla se trataba por el jugador Carlos Vascones con el número 50, el que recién ingresó. Perfecto, muchísimas gracias. Tarjetazo amarilla para el equipo de Cruzetas, para el 50, Vascones. Entró bravo, Vascones, el número 50, entró bravo. Bueno, estos minutos, como ya también lo manifestaba, para tranquilidad del conjunto de Mandela tiene la ventaja, es una ventaja hasta ahora holgada, porque no se avizora alguna acción de peligro, o por lo menos en velocidad no avizora que cambie la situación para el conjunto de Cruzetas. Así es, y estamos viendo al árbitro que miró su reloj y dio por terminado. Final, 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 final de este primer tiempo. Lo va ganando Mandela con gol de Carlos Banchón. 1-0 al equipo de Cruzetas. En cualquier momento, al paso nomás. Así al paso. Ahora sí, señoras y señores, comienza este segundo tiempo entre Mandela y Cruzetas. Lo va ganando hasta el momento, como ya lo vemos diciendo. 1-0 al equipo de Mandela, gol de Carlos Banchón. Y la va tocando, liderando el balón. La posición del balón la sigue teniendo el equipo de Mandela. Ahora sí, buscando el segundo gol hasta el momento. Vamos a ver qué le indicaron sus directores técnicos y por parte de Cruzetas, que no estaba haciendo un buen papel. Vamos a ver si mejora en este segundo tiempo. La premisa de Cruzetas es tener la pelota. Por eso lo veo más incisivo, teniendo la pelota. Ve ahí, el señor Miller Montaño, incursionando en el ataque. Así es, vamos a ver en esta jugada qué le depara al equipo. Cobra una falta, ¿no? Vamos a ver qué dice. Sí, falta para el equipo de Mandela. La cometió el jugador Miller Montaño. Le dio abajo, creo, en esa parte. Oiga, los cambios. Bueno, sí. ¿Todo bien? Eso le decía a Dome, en cualquier momento al paso nomás. Así, tiro a tiro. Tiro a tiro. Pero puede ayudarnos con los cambios de este segundo tiempo, Dome. Bueno, confirmamos los cambios entonces por el AVE Mandela. Salió uno de sus delanteros. Salió el número 10, Luis Vera. E ingresó James Rodas con el número 74. Perfecto. Y por parte del equipo de Crucetas. Y por parte del equipo de Crucetas salen los defensas Pedro Gordón con el número 14. E ingresó Boris Jiménez con el número 40. También salió Jorge Gutiérrez con el número 29. E ingresó Charles Cajas con el número 13. Perfecto. Muy bien. Ahí estaba entonces. Sus defensores, sacó a sus defensores. Vamos a ver qué pasa. Yo pensaba que iba a hacer algo en la delantera, pero no. Se sigue quedando con Miller Montaño y Nazareno. Me dice por el lado de Mandela Rodas, ¿verdad? Rodas, exacto. Muy buen jugador, talentoso. James Rodas. Claro, este James Rodas. Este aquí lo vimos la semana pasada, se mandó un golazo. Se mandó un golazo y fue parte del triunfo que le dio su equipo. No pudo ingresar en el segundo tiempo, recuerde. Y jugador del partido quedó. Y quedó de todas maneras como jugador del partido. Bastante rápido este jugador. Vamos a ver qué pasa y qué es lo que puede provocar en este segundo tiempo. Ahí está. Vamos viendo al jugador Cali en esa jugada. No, Sely, perdón. Sely era el jugador que estaba en la marca y se va cometiendo una felta para el equipo. De Crucetas. Ahí va. Vamos a ver qué dictamina el árbitro en esa jugada. Sí, una falta que las cura rápidamente el equipo de Crucetas que va perdiendo este encuentro. Uno por cero aquí en la Superliga Mateus 2019. Bote si quiere ganar, señores. Bote si quiere ganar porque este encuentro va uno por cero. Y ahí lo teníamos al delantero. Al talentoso jugador James Rodas. Y el partido en este segundo tiempo sí se está volviendo un poco más trabado. Ahorita sí, porque la intensidad se la va a vivir de otra manera. Porque va a salir a buscar el resultado del conjunto de Crucetas. Y tiene que ir a presionar. Y por otro lado tiene que también recibir o percibir el fútbol que desarrolla el conjunto de Crucetas. El conjunto de Mandela para evitar alguna llegada en ofensiva. Perfecto, así es, ¿verdad? Ahí tenemos un saque lateral que se va dando para el equipo de Crucetas. Vamos a ver en esta jugada. Ahora sí la va teniendo despacio, tranquilo. Sus defensores la tenía en esa jugada Cajas. El recién ingresado en la media cancha para José Guerrero. Triangulando despacio para Ronald Ramírez. Epa, una falta que ahora sí comete el jugador Wellington Santillán de Mandela. Media cancha con el 13. Nada más y nada menos que estamos hablando de Vascones en esa jugada. Tranquilidad, otra vez para el 13. Tocando despacio, Oscar de León. Sé que tú no quieres. Esa es de Oscar de León. Canta, canta, canta. No, no, no. Después, en otro momento. Ahí va en esa jugada. Lo va teniendo el equipo de Mandela. No me coja cargo, no me coja cargo, señor. Ya se puso cantante el señor. ¿Cómo el cae? Siempre, siempre. Saludos para Israel Kaiser Mosquera. Siempre tú, ¿no? No sé yo, no sé. No, ¿cómo no lo va a escuchar? No sé yo. Prefiero no escucharlo. Me tapo los oídos. Cuidado en esa jugada. Cantemos la primera de James. James en la primera. Bandele así. Le va quedando. Fortuna es lo que tiene Cruzeta hasta el momento. La tenía en bocada, Rudas. Y la que te tragaste, como siempre digo. ¿De qué te disfrazas hoy día? ¿De qué te disfrazas? Hay que ver. El partido continúa y en esta ocasión le quedó allí para el número 74. 64, 74 es. 74 del señor James Rojas. Se lo destacamos minutos previos. Un jugador bastante rápido, preciso. Y que tiene un buen lanzamiento de larga distancia. En esta ocasión le trabó bien el jugador Cajas, el número 13 del conjunto de Cruzetas. Y no pudo concretar lo que significaba una más y ponerle la seguridad para el conjunto de Mandela. Así es. Ahí lo vemos a Rodas luchando por el balón. Hablábamos del 14. En esa jugada. Y ahora sí hay polémica porque se están cobrando faltas innecesarias, dice el árbitro. Y hay muchos reclamos por parte de las escuadras. Bueno, las faltas son claras. El arbitraje me parece bastante bueno hasta ahora. Son claras, son ciertas. El árbitro tiene la razón en dictaminarlas. Pero sí se está volviendo friccionado, como tú le decías hace un momento. Así es. Vemos otra falta cometida. Otra falta más. Y un tarjetazo amarilla para el equipo de Mandela, que lo pone trabado. No, para el equipo de Cruzetas. A ver, vamos, Dome, con la información en la parte baja. ¿Para quién fue la amarilla? Dale, mijo, dale, que estamos juntos menos, dale, dale, dale. Estamos viendo en cualquier momento la información de para quién fue la tarjeta amarilla. Hay un jugador tirado en el cramado de juego, aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es la sede de esta Superliga amateur. Qué buena, qué buena Superliga. Los grandes con los grandes, siempre. Siempre, por supuesto. Los grandes con los grandes. Estos equipos, esta organización con la Universidad Católica, con UCSG Televisión, ¿por qué no mencionarla? Por supuesto. ¿Por qué no mencionarla? Y, por supuesto, con los grandes en el relato, en los comentarios, en la información. Compañeros. En esta transmisión. Vamos, Dome. La cartulina amarilla se trataba para el jugador que recién ingresó para Cruzetas FC, Charles Cajas, con el número 13. Ahí está. Amarilla para Charles Cajas. Recién ingresado también. ¿Y ellos? Así es, ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver en esta jugada para el equipo de Mandela. Que se abran los muchachos, dice Pablo Palma, tocando despacio. Pero la imprecisión no hace recuperar el balón al equipo de Cruzetas, que por momentos sí quiere tocar el balón, la imprecisión. Oiga, las variantes. Oscar de León otra vez con el balón. Ahí está. A usted. Amarilla. Le encanta mencionarlo, Oscar de León. ¿Qué está con el balón el señor? Le encanta mencionarlo, señor Oscar de León. Otra amarilla. Soy salsero, me gusta la salsa. Bueno, Dome, vamos con la información. Cartulina María para el jugador de Mandela, Leandro Valladares con el número 23. Gracias. Gracias, Dome. Gracias siempre por estar ahí atenta en la parte baja. La veo activa, ¿ah? La veo activa. ¿De dónde viene, por si acaso? ¿Se puede preguntar, Dome? ¿De dónde vengo? Sí, señora. De una farra. ¿De dónde? De una farra. De una farra. Qué honesta, ¿no? Sí, ¿para qué le voy a mentir? Qué honesta. Qué honesta. Por eso es que la veo activada. Por eso es que la veo bastante activada, la señorita Domenica Rodríguez. ¿A qué se refiere con activada para usted? Muy bien, continúe, señor. Ay, ya. Claro que sí en la jugada. Vamos a ver, aquí le va quedando el equipo. Cuidado. Rechazando. Mandela en esa jugada. Está buscando la primera, el equipo de Crucetas. Allí por el sector derecho era la incursión. Crucetas, yo decía hace un minuto atrás, los cambios le han hecho efecto, le han hecho efecto de manera positiva y está siendo mucho más incisivo, está atacando, está siendo más rápido y lo repliegan. Las marcas del conjunto de Mandela se quedan atrás y así intentan por los costados y hasta por el medio de sus perros. Así es, la va teniendo el equipo. Ahora vamos a ver si se aprovecha esta jugada Mandela. Quitándola, que sigan jugando, reclamando a los muchachos, pero juguemos, juguemos. Esto es fútbol y hay que disfrutarlo, vivirlo de lo más lindo. Estaba tocando, triangulando despacio. Crucetas comienza a poner la balanza a su favor. Epa, ¿y qué pasa? Vamos a ver, por reclamos creo que se ha venido una tarjeta a Mailla. Si no me equivoco, es para el número 14. Estaba reclamando la falta que le estaban cometiendo en la jugada después del tiro de esquina. Este es Banchón, el autor del gol. Carlos Banchón, el número 14. El jugador del Mandela, el más chiquito, el más petizo. Más movedizo también, más movedizo. Considero que es uno de los que más cualidades técnicas tiene, pero por ahí se pasa de boquilla por darle un término más general a lo que está pasando y el árbitro lo amonesta. Nadie más reclama porque sabe lo que hizo. Por supuesto, estamos viendo en la parte baja. Bueno, de aquí se ve a la rosa cromática otra vez. Qué bien la rosa cromática. Qué equipo. El otro día conversamos nuevamente de eso. Dice, sí, la rosa cromática, dice el señor Marcos López, al cual le envió saludos también, si es que está en sintonía de UCSG Televisión. Se puso muerta a tag el hombre. Bien, bien. Lo peor es que se puso a explicarlo después, porque estábamos en una reunión y estábamos conversando con el resto de amigos. ¿Y por qué rosa cromática? Dijo, no, porque la conjugación de un color y el otro. Bueno, en fin, se fue de largo el señor Marcos López. Muy bien, saludos para el señor Marcos. Un agrado tenerlo aquí. Qué bueno. En qué momento hay que volverlo a traer, ¿no? Exacto, claro que sí. En la repetición está el gusto, ¿no? Usted sabe eso. ¿Comenzó con las frases? ¿Comenzó con las frases? Ya. ¿A ver? No, ya mismo. Pero láncese una personal, una de usted. Déjeme inspirarme. Por rato. Por rato sale. El Gabriel García Márquez. Muy bien. Muy bien. El poeta de la UCSG. De relato. De relato. Muy bien. Efectivo. A ver, el número 7. Qué aplauden. Vamos a ver. Ingresó. El número 7 ingresó por el lado de Crucetas. Vamos a confirmarlo con Dome. Vamos. Pulgar arriba. Dele. Así es. Se realizan dos variantes. Por el lado de Crucetas FC sale el jugador Jan Pierre con el número 51. E ingresa Ernesto Soto con el número 7. Por el lado de Mandela también salió el jugador que tenía ya la tarjeta amarilla que ya estaba amonestado. Leandro Valladares con el número 23. E ingresó Freddy Rodríguez con el número 11. Perfecto. Ahí estaba la información. Rodríguez con el número 11. Entró por parte del equipo de Mandela. Salió Leandro Valladares. Ahora sí. Vamos a ver en este tiro libre si le va quedando peligroso para el equipo de Mandela. Rodríguez. Ahí está. Vamos a ver en esta jugada el 73. Están parados algunos jugadores por parte de Mandela. Vamos a ver qué sale. Wellington Sandillán es el hombre que va a cobrar la pelota parada. Sí, le va quedando en corto para el número 14. Hablamos de Banchón, el talentoso jugador. Última línea. La canto, señoras y señores. Vamos a ver en esta jugada. Pero rechaza. No, sale jugando iroso. Epa, muy bien provocando. Ahí va un cuerpeo entre el jugador James. Vi codo. Yo vi codo. Cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado, Miller Montaño. Sale del juego. El que salía me parece que era el 10. Este Wellington Nazareno con la pelota la sacaba de peligro de su arco. ¿O era el número 11? Miller Montaño. Era Montaño. Bueno, Miller Montaño que también, de los pocos que hemos visto, es lo positivo y rescatable en la zona ofensiva de Cruzeta. Ahora aparecía en la zona defensiva sacando la pelota, la saca del peligro del conjunto de Mandela, pero bastante agresivo. Me parece que sí alza el codo. Y allí el reclamo de James Rodas, el número 74 de Mandela. Así es. Estamos viendo en la jugada el equipo de Mandela, tocándola despacio, queriéndola recuperar a su jugador, Carlos Banchón, pero sale muy bien ahí. Iroso, León, otra vez. Ya no voy a decir Oscar para que no me molesten. Vamos a decir León nomás, el apellido en esa jugada. Porque el señor me tiene con la sangre en el ojo hasta el momento. La sangre en el ojo. Ahí va. Ahí va. Vamos a ver Rodas, vamos a ver Rodas. Prende los motores y no, pero sacando otra vez el jugador León en esa jugada. Media cancha para Ronald Ramírez, distribuyendo la pelota para el 13. Vamos a ver en esta jugada qué le sale, qué depara. Buscando el empate, el equipo de Cruzeta, que no baja los brazos. Su dirigente principal, el señor Sergio Bastante, está preocupado con este resultado hasta el momento. Ya no tiene uñas. Ahora sí, Mandela con el balón, recuperando la EPA. Una falta, no, que sigue el árbitro. Pero bueno, esta jugada sí me pareció un poco polémica. Vamos a ver, sale jugando, pega un tiro, sale lejano del arco de Jorge Vera. Y ahora lo que hace no me parece tan prudente. O sea, tienes la pelota, el árbitro deja seguir la jugada, no pita la falta, tienes claridad, tienes cómo dar la pelota. Pero lo que decide es repartir, mejor dicho, no repartir, no repartir, sino lanzar al arco, pero de manera muy débil. De manera muy débil, el jugador del conjunto de Cruzeta, me parece que era Wellington Nazareno, el número 10, pero sin claridad. Así no se puede descontar. Así es, vamos 13 minutos del encuentro, lo va ganando Mandela, perdón, gol de Carlos Banchón, 1 por 0 al equipo de Cruzetas. Aquí en la sexta fecha en esta Superliga Mateus 2019, la va teniendo el equipo de Mandela con el balón. El equipo que va saliendo, ganador airoso en este encuentro. Ahora sí, para su delantero, Selly. Selly, 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 tóquela, Selly, tóquela, Selly, por favor, eso, tóquela. Dan que le dan y le dan al hombre. Vamos a ver, ahí está James Rodas, el delantero. El 73, la va teniendo Wellington Santillán. Santillán haciendo sus sesiones, muy bien, otra vez para Selly. Lo pone a correr al hombre, le va quedando. Vamos a ver si la gana en este duelo. La terminó ganando León, Oscar de León con el balón otra vez. A la marca James, ahí está. El cantante. ¿Sabes qué lateral? Sí, me gusta la salsa. Dígale el cantante. El cantante, le vamos a decir ahora. Está bien. El cantante. ¿Qué tipo de música le gusta a usted? Yo escucho de todo un poco, principalmente metal. ¡Cámbial, cámbial, cámbial! ACDC. Sí, 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 sí. Que es más rock, pero sí, metal, heavy metal en español, en inglés. Ah, mire usted. Pero Maiden, en inglés, como referencia. Sí, ya me di cuenta. Sí, sí, sí. ¿De qué se dio cuenta? Ah, muy bien. Vamos viendo, está bien. Domenica, ¿a qué tipo de música le gusta a usted? Ella chichera, le gusta la chicha. No, no, pues. El carmesita Lara. Con Medardo y sus players también. No, yo escucho... Ella se pega a sus bailes. Yo escucho de todo. Si viene una farra. Claro. Y esas farras no son con reggaetón, sí sabe. Con Medardo. Pero, ¿qué? ¿Usted fue? No, no, yo sé que al tipo de farra que vaya. ¿Y cómo sabe? No, no, yo sé, yo sé. El señor Cristian jamás ha salido a farrear conmigo. ¿Cómo dijo? No hable, no hable entonces. Deje que ya hable solito. ¿Usted puede hablar doménica? Que usted jamás ha salido a farrear conmigo, entonces no puede decir qué tipo de música escucho nada. No me haga hablar mejor, domé. Hable, el que nada debe, nada teme. Uy, ahí sí, ¿no? Se mandó su frase. Ahí sí se despierta, ¿no? Así es, y bueno, por acá también vemos que para Mandela se prepara otra variante, sería la tercera variante. Al parecer saldría el jugador Eduardo Selly con el número 9 e ingresaría Brian Ramírez con el número 31. Bueno, está en la espera de la confirmación del árbitro para poder que pueda ingresar al árbitro de juego. Por supuesto, este delantero Ramírez es muy rápido, es bueno, la verdad. Sí lo he visto en un par de ocasiones, es un delantero prometedor, que se hace las cosas bien, estamos viendo a su técnico. ¿Y qué cambios realiza? No, parece que no va a salir Selly. No, 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 no va a salir Selly. Bueno, al parecer se realiza otro, se realiza en último momento el cambio juvenil por juvenil. Salió el 14, Carlos Banchón e ingresó Brian Ramírez con el número 31. Perfecto, salió el hombre del gol en esa jugada. Hablábamos de nada más y nada menos que de Carlos Banchón. Y ahora sí la va teniendo su arquero Jorge Vera. Sale jugando muy rápido para Neptalí Ramírez. Mira si comparamos. También tenemos una cartulina amarilla para Mandela, para el jugador Alexis Montoya con el número 20. Ahí está, vamos a ver en esta jugada, ahí la va teniendo el recién ingresado. Hablábamos de nada menos que del jugador Ramírez en esa jugada. ¿No puede repetir la tarjeta amarilla? Disculpe. Así es, la tarjeta amarilla por el jugador de Mandela Alexis Montoya con el número 20. Montoya el 20. Tarjetazo amarillo, pintado de amarillo el señor Montoya por parte del equipo de Mandela. Y va a haber otro cambio, el 69. Mientras ya lo... Sí, 69 es su número favorito. ¿Se deduce, no? Bueno, no sé. ¿Cuál es su número favorito? El 3. El 3. ¿Le puedo preguntar por qué? No. Muy bien, no le pregunto, gracias. Le iba a hacer la comparación del primer tiempo y el segundo que estamos jugando, por lo menos estos minutos, ya estamos por la mitad de este segundo tiempo. Bastante movidizo el primero, este de acá bastante cortado, las jugadas no fluyen con normalidad, hay bastante fricción también de lado y lado, pero sí tiene la pelota intenta el conjunto de crucetas. Por supuesto, vemos en esta jugada cómo la intenta el equipo de crucetas. Vamos a ver qué le sale en esta jugada. Señor, pega el arco para ver qué le sale. Se queda con la caprichosa, el número 1. Estamos hablando de Jorge Vera, tocándola rápidamente para el 74. Del equipo de Mandela, epa, otra falta que se está cometiendo en este encuentro. A ver, tarjeta amarilla para el jugador de crucetas. En cualquier momento sabremos de quién es. Bueno, se realizó una variante de Dómez y lo tiene allí para poderlo confirmar también. Y la tarjeta amarilla, en cualquier momento usted lo menciona. Así es, estamos viendo cómo se reanudan las acciones por parte del equipo de Mandela. Compañeros. Que hasta el momento le están saliendo las cosas y se están llevando los tres puntos. Vamos con Dómez. Así es, bueno. En crucetas, la tarjeta amarilla y el amonestado fue Boris Jiménez con el número 40. El cambio que se realizó fue que salió el jugador Gonzalo Valdivieso con el número 25. E ingresó William Espinosa con el número 69. Por el lado de Mandela también salió el jugador Eduardo Celi con el número 9. E ingresó John Paredes con el número 28. Gracias. Ahí está. Estamos viendo cómo el encuentro se torna un poco friccionado. Y otra tarjeta amarilla. Y esta es, esta aquí sí lo vemos. Esta aquí sí lo vemos. El señor Rodas. ¿Buen ojo? Sí, usted sobre todo. Así es, confirmamos la tarjeta amarilla también para el jugador James Rodas con el número 74. Usted también tiene buen ojo, Dome, porque lo tiene bastante cerca el señor Rodas. Ahí bastante cerca. Será unos 10 metros que lo tiene el señor Rodas, 74 del conjunto de Mandela. Se llevó la pelota, estaba en offside, corrió, la metió y no paró bola. No paró la intención de quedarse tranquilo tras la determinación del juez central. El juez central, por no acatarse a la decisión, le sacó tarjeta amarilla. Ahora recibe indicaciones nuevamente el señor central de parte del asistente número 2 y parece que va a sacar tarjeta o va a dar indicaciones a la banca del conjunto de crucetas. Claro, va a dar indicaciones. Perdón, del conjunto de Mandela sería. Del conjunto de Mandela. Va a sacar tarjeta, sacó tarjeta, Dome, en cualquier momento usted es roja. Roja, lo mandó. ¿Sabe dónde? ¿A dónde? A la casa del encebollado, restaurante de Marisco de Guayaquil. Por supuesto, el didáctico está allá esperándolo usted, comiéndose el encebollado macho. Está el que lo espera ahí, servidito el encebollado. Bueno, yo me compro el mío, no hay problema. Ah, independiente. Independiente, individual. Ah, ya, perfecto. El macho, el macho gigante. Pero déjeme decirle que puede disfrutar de platos deliciosos como el bollo, la bandera, la guatita, la cazuela, el ceviche, el encebollado macho, como a usted le gusta. El junior y el gigante. Lo puede visitar en los locales de la Alborada, la octava etapa, la sexta etapa, horarios de atención, de lunes a domingo, de 7 y media a 15 horas. Semanes 4. Costa del Mar, Shopping, Palmora Plaza. Garzota frente a la empresa eléctrica de CNT, porque esta es tu superliga amateur ecuatoriana del Banco del Pacífico. Tu banco, banco. Ahí vamos a ver un saque de esquina, un córner, córner que se da para el equipo que no baja los brazos. Y yo sí le estoy apostando el gol, ah. Vamos a ver si necesitamos un gol más en esta jugada. Ah, cerrando, pero no. Se va quedando Jorge Vera con la número uno. Bueno, ábranse muchachos, que este partido ya está casi listo, está casi listo. Vamos a ver, trabando el equipo, y no, recuperando el balón, el número 3, airoso. Estamos hablando, vamos a ver, del equipo de crucetas. Nacheta la va tocando, vamos a ver si le va quedando el 7. Rechaza, rechaza, señoras y señores, porque Ramírez no pudo alcanzar ese balón. Lo vemos al cantante, el cantante con el balón, el cantante, el cantante. Se va con todo, rechaza el balón. Y ahora sí, va buscando la Ronald Ramírez en esa jugada, el número 40. Está, ah, mandando. Está interesante este encuentro, el equipo está tirado todo arriba. Está todo cruceta arriba. Sergio Basantes comiéndose la uña, y sí, falta, falta para el equipo de crucetas. Se está viviendo con bastante intensidad estos minutos. Cruceta tiene la pelota, intenta. Reitero que las decisiones del técnico están haciendo efecto de manera positiva. Está teniendo la pelota, está teniendo rapidez al momento de atacar. Claro está que la defensa del conjunto de Mandela, el señor Junior Ortiz, el número 31, junto a Pablo Palma, el número 3, y por el otro costado, el sector zurdo, el 18, para Aguilera, perdón, están haciendo un trabajo bastante compacto y no dejan o no permiten ni por el costado, ni por los costados, ni por la zona central ingresar para poder concretar la del descuento. Por supuesto, vamos a ver qué depara en esta jugada. Se lo ve bien perfilado a los jugadores de cruceta. Vamos a ver qué tenla atento está. ¡Ah! Por arriba del arco sin ningún problema de Jorge Gebera. Esto sigue 1 por 0 a favor del equipo de Mandela. Muy bien, intentando allí y se apresuran. Mire que los jugadores se acercan, van a recibir la pelota, van a buscar la pelota, la ponen en lugar y el saque se efectúa de manera rápida. Déle, Gómez. Bueno, cuando vimos que el árbitro principal se acercaba a la banca del equipo de Mandela, se trataba para sacarle roja al jugador que salió al cambio, Leandro Valladares, con el número 23. Valladares, el número 23. Perfecto, ahí está, tarjetazo roja. Y vamos a ver qué dice el árbitro. ¿Cuál sería la razón específica? Los árbitros tendrán que informarla ya a la mesa de organización del evento, luego de culminar el partido, porque desde nuestro punto de visión no nos permitía exactamente saber qué fue lo que hizo. Qué fue lo que hizo, pero me sorprende, o no me sorprende, pero me causa o me llama la atención que el asistente 2 que está corriendo por el otro lado fue el que termina informando al árbitro central. Por supuesto, veamos una tarjeta, María, por parte, para el equipo de Mandela. Estábamos hablando del recién ingresado Ramírez, que no dejaba seguir el accionar, no dejaba que se dé el saque lateral por parte del equipo de Crucetas. Ahí va, estamos viendo a Miller Montaño que hace el saque lateral y no baja los brazos, el equipo quiere el empate como dé lugar. Los muchachos interesados en buscar ese punto, que ese punto que a la larga termina sirviendo. ¿Y qué le parece, mi querido Cristi, mi querida Doménica? Vamos eligiendo una vez ya el jugador del partido. A ver, desde mi punto de vista, bueno, lo que hizo el jugador Carlos Banchón, el número 14, fue bueno. El gol le suma. Sí, el gol le suma en esta determinación. Yo creo que nos quedaríamos con él. Así es. Y esto sí, señoras y señores, culmina, termina. ¿Cómo lo queremos llamar? ¿Me confirman el jugador del partido, por favor? El señor Carlos Banchón, este partido finaliza entre Mandela y Crucetas. Lo terminó ganando con gol, el hombre del partido. ¿Cómo no? Hablamos de Carlos Banchón, 1 por 0. Se lleva los 3 puntos en esta Superliga.